¿Qué tal amigos de Chile Autos? Bienvenidos a una nueva toma de contacto. En esta oportunidad estamos manejando el Volvo C40 Recharge, la variante P8, es decir, la que tiene dos electromotores y tracción a las cuatro ruedas. Hablamos de más de 400 caballos. Este modelo fue lanzado en 2021 y a nuestro país arribó en 2022. Tiene la particularidad de ser el primer Volvo que fue desarrollado exclusivamente para aportar un tres motriz de tipo eléctrico al 100%. Es un gran detalle, recordemos que Volvo está viviendo un proceso de electrificación súper agresivo, no solamente en el mundo, sino que también en Chile. En Chile yo diría que es la marca más electrificada de todas. Pero antes de disfrutar este material los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que estén atentos a nuestros vídeos y también que nos sigan en redes sociales. Recuerden que Chile Autos es el portal número uno de vehículos. ¡Corre vídeo! Bueno, además está decir lo interesante que es la propuesta arquitectónica de este Volvo. Tenemos una carrocería estilo fastback. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la saga con el pilar C abatido, lo que también genera todo un efecto de coupé en esa zona de la carrocería. Luce muy moderna y además que en este caso se terminó o se remató el conjunto trasero con unas especies de deflectores de aire que están en la parte superior de la luneta y también tenemos unas luces que recorren todo el pilar hasta abajo. De verdad que se ve muy moderno. En la parte de la de la prueba, el primer segmento de la carrocería, que es donde estoy ahora, vemos por supuesto la firma lumínica con el martillo de Thor, ahí la marca sueca por supuesto que que aprovecha toda su mitología para también transmitirnos este mensaje. Luego tenemos un parachoque bastante limpio, por supuesto que tenemos una toma o una mascarilla desprovista de toma de aire porque no la necesitan estos ejemplares eléctricos. Acá en este caso tenemos, abajo el capó, tenemos un pequeño maletero, un pequeño compartimiento que recibe 31 litros. El conjunto frontal lo remata o lo concluye, el gran escudo de la marca que está enquistado en la parte delantera, le da mucho protagonismo. Algunas aplicaciones de Black Piano por ahí, en los neblineros se ve todo muy limpio, muy puro, no tiene un diseño muy particular. Las llantas tenemos de 19 pulgadas, perdón, bicolor con unos neumáticos 235, perfil 50, son neumáticos casi deportivos y luego tenemos en los flancos también mucha pureza de diseño con una línea dinámica marcada o más bien una hendidura que va por debajo de la puerta. Tenemos las manillas también, todo muy tradicional, es un esquema tradicional, podríamos decir hasta cálido de diseño, pero principalmente yo creo que la ganancia de este ejemplar está en la saga que tiene un diseño espectacular. Dimensiones estas son. El compartimiento de carga lamentablemente no tiene fondo, sino que el piso está ras, son 413 litros de capacidad, tenemos una carpeta o piso falso, como se suele llamar, que se alza y en donde podemos encontrar los cables de carga y el kit de reparación de neumáticos, no tenemos neumáticos de repuesto, un ambiente muy bien terminado por supuesto, por talón con mando eléctrico y todo lo que necesitamos, criticable solamente la falta de profundidad, pero 413 litros está bien, ese es el punto. Una de las particularidades que tiene este habitáculo es que está construido con materiales utilizados, reciclables, bien digo, en su mayoría, se habla de un habitáculo de tipo vegano, tenemos incluso algunas texturas que son recuperadas de mallas de pesca, en las puertas, en un tapiz que se genera, en una alfombra que se genera o se desarrolla, se fabrica con ese material recuperado. También los plásticos, tenemos por ahí incluso algunas fibras de corcho que se están utilizando en algunos materiales interiores, principalmente llaman la atención todas estas texturas que son rígidas, no tenemos acolchados ni nada de eso, pero sabemos la razón. Ahora, estos materiales de tipo vegano nos ayudan mucho a la insonorización de la cabina, debo decirlo, se filtra mucho el sonido del rodado y del exterior hacia el habitáculo. Habiendo dicho eso, vamos a recorrer esto, tenemos una posición de manejo perfecta prácticamente, volante totalmente redondo, mandos remotos, es una empuñadura gruesa, el volante se regula en dos parámetros, me parece muy bien eso, aireadores, tenemos aireadores verticales, son muy eficientes, el clúster es de 12,3 pulgadas y la pantalla es de 9 pulgadas, la pantalla táctil, es más pequeñita la pantalla, pero está perfecto ese tamaño. Luego tenemos ya esta consola central con posavasos, la selectora de velocidad, es todo muy minimalista, es todo muy cálido, también es muy el estilo de Volvo, mandos físicos para operar algunas funciones del equipo de audio, que dicho sea de paso, es Harman Kardon, es de lo mejor, la variante P8 tiene este tipo de equipo de sonido. Los asientos confortables también, tipo butaca, con un tapiz tipo deportivo también, parece como velour, mandos eléctricos en los dos asientos, muchos portaobjetos y en términos generales debo decir que es una cabina muy bien iluminada, con este techo panorámico gigantesco, la luneta de atrás pequeñita, pero con todas las asistencias que tenemos no necesitamos más, así que eso les puedo comentar, es minimalista, ese es el concepto, minimalista y muy acogedor, es este habitáculo del volvo C40 Recharge. Salimos a la ciudad a hacer esta toma de contacto con el volvo C40 Recharge. En términos generales debo decir que los ejemplares eléctricos son muy parecidos, que me perdonen los amigos que son amantes de estas tecnologías, pero todos tienen mucho torque desde cero, todos son enérgicos, todos empujan muy bien, son autos muy dinámicos, en ese sentido es difícil darle una personalidad distinta a uno u otro, excepto que estemos probando un Taycan por ejemplo, pero en el caso de los autos que tienen potencias normales, por decirlo, porque todos los autos eléctricos además ya 200 caballos para arriba es muy fácil de obtener y que hablar de los torques, entonces no hay muchas diferencias, voy a ir al grano, en este caso tenemos dos electromotores adelante atrás, por lo tanto tracción integral, tenemos una potencia de 408 caballos, 670 Nm de torque, nada más ni nada menos, desde cero RPM uno aprieta el acelerador, el acelerador bien digo, y el auto inmediatamente despega, es impresionante como acelera, acá no tenemos modo Sport ni nada de eso, simplemente tenemos un modo que es fuera de asfalto, porque recordemos que es doble tracción, entonces tiene un modo que nos ayuda un poquito a dosificar de otra manera la energía cinética cuando estamos en terreno agreste. ¿Qué más les puedo decir? La suspensión me parece muy bien, es un auto sumamente aplomado, el peso de los electromotores repartidos, además la plataforma con esta batería de 78 kW de capacidad, que nos ofrece una autonomía de 495 kilómetros, está todo muy bien, entonces le da un balance perfecto, un aplomo perfecto, la versión P6 tiene tracción trasera, no sé cómo resultará eso, pero claro, es menos potente, tiene 200 y algo de caballo, este es el doble. En términos generales, lo que no me gustó mucho, no me logro acostumbrar al tacto del pedal de freno, me parece más un switch, un pulsador más que un pedal, tiene un efecto extraño, por supuesto que también tenemos la función one pedal y recuperación de energía mediante las frenadas. Lo demás, cae por su propio peso, un ejemplar dinámico, bien construido, la marca haciendo gala y de su fama, de su prestigio, sí, todo eso está acá, tenemos una autonomía, bueno, en el papel de casi 500 kilómetros, nosotros hemos visto cómo varía rápidamente la autonomía y eso que me han dado principalmente en la ciudad, pero bueno, eso es parte. Los procesos de recarga son los mismos que ya conocemos en distintos ejemplares de este tipo, en una electrolinera podemos estar 40 minutos, del 15 al 80 por ciento, o del 20 al 80 por ciento, y en una toma de volvox de 7 kilovatts o 11 kilovatts nos vamos a demorar ya harto rato más, digamos 7 horitas por lo menos, entonces bueno, es como lo normal, es como lo normal, así que no hay que ir más allá de eso. Bueno, y eso es lo que les puedo comentar, la insonorización al debe también por los materiales veganos, eso ya lo dije, pero está todo lo demás me parece un ejemplar muy bien conseguido y cumple ese propósito de estar en el mundo de la electrificación de la marca Volvo, que sabemos que es una estrategia muy agresiva y es la marca más electrificada de nuestro país. El Volvo C40 Recharge está disponible en dos variantes, tenemos la variante P6 que cuenta con un electromotor y tracción trasera y en este caso la variante P8 que tiene dos electromotores y por lo tanto tracción integral. Precio de esta variante 63 millones de pesos aproximadamente. Así llegamos al final de esta toma de contacto, espero que les haya gustado. Recuerden que muy pronto estaremos de regreso aquí en Chile Autos, el portal número uno de vehículos, miembro del grupo australiano Cargroup.